Así es chicos, ya me encuentro junto al hermano del gobernador de la provincia de San Juan, lo decimos así, Juan José Orrego, actual intendente de Santa Lucía. Bueno, sentimientos encontrados y todo, pero la verdad es que queremos saber un poquito con respecto a las medidas que está tomando el gobernador ya. La verdad, primero decirte que me siento orgulloso de ese hermano que me dio la vida, ese hermano que me aconsejó siempre, feliz por él, contento porque ha armado un gran equipo de trabajo, a donde ha puesto los funcionarios en los lugares correctos, tiene una gran visión para eso. Una persona que busca tener aciertos en forma permanente, eso nos va a llevar a evolucionar, a crecer y a construir un San Juan mucho mejor. Por otro lado, seguramente todas las medidas que toman es porque ya tiene un diagnóstico del porqué de la situación y para poder crecer muchas veces hay que esforzarse desde el principio, quizá en este aspecto, como él dijo que no le va a tembrar el pulso para tomar decisiones, siempre lo hizo así. Santa Lucía en el 2011 se encontraba en un estado crítico, lo pudo poner en orden y una vez que se puso en orden empezó a crecer Santa Lucía y de ahí no frenó nunca más. Santa Lucía ha venido creciendo durante muchos años, ha sido pionera en las políticas municipales, en el municipalismo ha dado una punta de lanza increíble que mucho se ven reflejados los municipios en Santa Lucía. Y gracias a él, yo quiero que en el futuro Marcelo lo va a hacer en San Juan y sin lugar a duda también va a ser pionero en Cuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo dejamos porque ya está haciendo su paso por la alfombra.